¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordamos las noticias más importantes de la Universidad Miguel Hernández. Iniciamos este programa recordándoles que la UMH ha presentado más de 40 cursos de invierno programados por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. Estos cursos se impartirán en los cuatro campus de la UMH y como novedad se inauguran las sedes con cursos presenciales en Aspe, Sabia, IBI y Los Montesinos. Pueden encontrar más información sobre los mismos en la página cultura.umh.es. Bien, pues en los próximos diez minutos les vamos a hablar sobre los asuntos más destacados de la jornada, pero antes de empezar reciban un saludo de mi compañero, Fran Navarro, el de Luis Alfonso Miralles, al mando de los controles técnicos y el mío propio, María Campos. Hoy es miércoles 10 de octubre y esto es Informativos UMH. Empezamos. Entrevista. La UMH concluye la octava edición del programa de voluntariado en Ruanda, por lo que hablamos con la coordinadora, Liz Gaibar. Colaboración. La Universidad Miguel Hernández y la Fundación Asisa crean la Cátedra de Simulación Clínica Fundación Asisa. Informática. La UMH convierte los correos de sus estudiantes en cuentas Gmail. Ponencia. El magistrado de la Audiencia Nacional de la Universidad Miguel Hernández, Eloy Velasco, imparte la conferencia Cómo investigar delitos de nuevas tecnologías. ¿Se han preguntado alguna vez a qué se debe el sabor del tomate? Santiago García, profesor del Área de Genética de la Universidad Miguel Hernández, habla sobre todos los secretos de esta fruta. El programa de voluntariado en Ruanda de la Universidad Miguel Hernández ha cerrado su octava edición tras tres meses de actividad en el país africano, en los que un total de 24 personas ha realizado estancias en este país para colaborar con diversos proyectos a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y de la Cátedra de la Sede UMH en Ruanda. Para conocer los detalles sobre este voluntariado, en nuestro tiempo de entrevistas de hoy hablamos con una de las co-coordinadoras, Liz Gaibar, a quien damos ya la bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo se han adaptado los voluntarios a las costumbres de este país y qué ha sido lo que más les ha costado, lo más difícil para ellos? Yo creo que se han adaptado bastante bien. Es verdad que es otro mundo y otra forma de vivir y de contemplar la vida. Y quizás lo más difícil a veces sea el adaptarse a esos ritmos. Todo va bastante más lento, no tiene el ritmo occidental de aquí, pero al final es una cosa que incluso acabas disfrutando. También la dificultad añadida era el tema de que unas partes muestran más interés que otras, pero creo que eso es parte del aprendizaje del acercamiento a la cooperación al desarrollo. Los voluntarios han colaborado en diferentes proyectos, tanto en hospitales como escuelas. ¿Podrías contarnos en qué tareas específicas se han llevado a cabo en cada una de las estancias? En el mes de septiembre, que es en el que yo he estado presente en el hospital, he tenido compañeras de fisioterapia que han estado ayudando en esta unidad a escayolar y a tratar determinadas enfermedades. También compañeros y compañeras que han estado en las unidades de psiquiatría y de pediatría haciendo atención sociosanitaria. Y luego las escuelas han estado actuando tanto en la escuela de Musance como en la escuela de NEMBA. En la escuela de Musance, que es una escuela pública de un nivel un poco más elevado, pues han estado dando clases de biología, de informática, de empresa. Y luego en la escuela de NEMBA, pues un poco las mismas materias. Y luego también se ha impartido formación al profesorado, tanto en la escuela de NEMBA como al profesional sanitario del hospital. Muy bien. En el voluntariado ha podido participar personas de toda la comunidad universitaria, es decir, personal docente, estudiantes y alumni. En cuanto a esta octava edición, y más en concreto en el mes de septiembre, ¿cómo estaba compuesto el grupo de voluntarios? En nuestro mes en concreto ha sido más alta la presencia de estudiantes de últimos grados o incluso que ya estaban para titularse. También ha habido gente de cursos inferiores, pero en general, bueno, yo ahora no soy estudiante de doctorado, pero también estoy inscrita como alumni, y un poco el perfil medio eran de eso, de últimos cursos, pero bueno, que en todos los años y en todos los grupos ha habido un poco de todo, profesorado también, que me parece una cosa súper interesante. Sí. ¿Y de qué titulaciones se da la mayoría de los estudiantes que me comentas? Pues teníamos dos de psicología, dos chicas de fisioterapia, teníamos un compañero de ingeniería agroalimentaria y agroambiental, teníamos una persona de administración de empresas, al final es multidisciplinar el equipo, yo soy periodista, quiero decir que no hay una carrera que valga más que otra, entonces es un hueco ahí. Muy bien. Luego, esta no es la primera vez que colaboras en este voluntariado, ¿podrías contarnos cuáles son las diferencias que tú ves personalmente entre un año y otro y si la aportación de la Universidad Miguel Hernández está dando sus frutos? Yo la principal diferencia que veo y aplaudo además es la puesta en marcha de la formación a personas voluntarias. Dentro del mismo programa de voluntariados se impacta en cooperación, al desarrollo y otras materias, pues durante la semana, varias sesiones, un poco para reforzar este acercamiento a la cooperación al desarrollo. O sea, me parece una iniciativa muy buena. Y sí que se nota la presencia de la UMA, por ejemplo, el comedor, yo no lo había visto el año que fui y fue impresionante verlo en persona. Y sí que ves como cada año, pues un poco sobre todo se va focalizando esta actuación en el terreno. Muy bien. Bueno, pues para finalizar damos ya las gracias a Liz Gaibar, una de las co-coordinadoras de este voluntariado en Rulanta del que estamos hablando, por atendernos hoy en Informativos UMH. Muchísimas gracias, Liz. Gracias a todos. Y transferencia de conocimiento en el ámbito de la simulación clínica, mediante la realización de actividades formativas y de investigación y la organización de seminarios, conferencias u otras actividades divulgativas. El director de la Cátedra Fundación Asisa es el vicerector de Planificación de la UMH, Fernando Borrás, mientras que la codirectora es la directora de Planificación y Desarrollo de Asisa, María Tormo. Las cuentas de correo de todos los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández se han convertido a cuentas Gmail con todas las mejoras que ello supone. Las antiguas cuentas de correo alu.umh.es con buzones de capacidad limitada han pasado a ser cuentas de correo Gmail con espacio limitado en su disco en la nube de Google Drive y acceso a todas las Google Apps como Google Docs, Google Sheets o Google Slides. En la siguiente fase se conseguirá lo mismo con las cuentas de correo de los graduados y de los alumni de la UMH, de modo que toda la comunidad de estudiantes y egresados de la universidad dispondrán de una cuenta de correo Gmail. Esta acción ha sido impulsada por el vicerectorado de Tecnologías de la Información de la UMH. El máster en Abogacía de la UMH celebrará mañana jueves 11 de octubre a partir de las siete y media de la tarde en la sala Misteri del edificio Terribaillo del campus de Elche la jornada de bienvenida del curso 2018-2019. El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco Núñez, impartirá la conferencia inaugural titulada ¿Cómo investigar delitos con nuevas tecnologías? La jornada está dirigida al alumnado y al profesorado del máster, aunque la entrada es libre y limitada al aforo de la sala. Según los organizadores, el objetivo de esta jornada es presentar el máster a los nuevos estudiantes de la séptima promoción, así como explicarles los pormenores del desarrollo del mismo. ¿Se han preguntado alguna vez a qué se debe el sabor del tomate? ¿Es el mismo que el que tenían antiguamente? Santiago García, profesor del área de genética de la Universidad Miguel Hernández, habla sobre todos los secretos de esta fruta. Los consumidores tenemos la sensación de que los tomates modernos no saben como los tradicionales y estamos en lo cierto. Al productor se le paga por kilos, no por el sabor. La mayor parte de los tomates que consumimos son variedades comerciales modernas, productivas, con resistencias a hongos y virus, que se conservan durante más tiempo y tienen peor sabor que las variedades tradicionales de tomate. El sabor es la combinación del gusto y el olor, teniendo el olor mayor influencia, aunque dependen de cada persona. Los compuestos químicos responsables del sabor de un tomate dependen de varios factores. Así, influyen la variedad, la cantidad de abono, la salinidad del agua de riego, que sea cultivado en suelo o sustrato, que haya crecido al aire libre o en invernadero, el estado de maduración de su recolección y su manipulación, su transporte y su conservación hasta que los frutos son consumidos. Las variables que influyen en el sabor de los tomates son muchas y algunas están enfrentadas. Las condiciones de cultivo y el momento de la recolección tienen tanta importancia más que la variedad y se ha de conseguir un equilibrio en el que los consumidores hemos de entender que existen limitaciones. Ahora bien, disponemos de conocimientos suficientes para conseguir unos frutos de buena calidad a un precio razonable y recuperar el sabor de los tomates tradicionales, al menos en parte, es posible. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, miércoles 10 de octubre. Volvemos mañana con más información sobre la UMH. Hasta entonces.